Y ya tenemos con nosotros aquí al Honorable Presidente de la República de Honduras, Porfirio Lobo, que está al iniciar la conferencia de lo que son las inversionistas para traer las inversiones a Honduras. ¿Cómo está, Presidente? Muchas gracias por venir y gracias por este momento. ¿Qué lo trae a Miami? Estamos aquí participando en un evento de la Cámara de las Minorías. Algo que nos interesa muchísimo, que por un lado, integra diferentes sectores y da muchas oportunidades y nos interesa que estas oportunidades se trasladen a Honduras. Entonces agradecemos mucho lo que está haciendo hoy Doc Mayorga con su organización. Es un evento que para nosotros es importante, sobre todo, que nos ha permitido que vengan diferentes funcionarios del gobierno nuestro, ministros, ministras, y exponer sobre sus áreas y las potencialidades que tenemos. Y claro que esperamos que esto se traslade, en cierta forma, a Honduras. Además, hemos hablado con ellos de hacer una oficina en San Pedro Sula, una oficina en Tegucigalba, para continuar promoviendo lo que sería, lo que, oportunidades de inversión en Honduras. Tiene café, tiene tilapia, tiene tabaco, ya vi, sábila y de todo. Conforme estamos... Y un pueblo muy hospitalario, sobre todo. No, y el pueblo cubano, nosotros que somos muy cubanos aquí en Miami, lo admiramos al pueblo hondureño y a usted con lo que hizo, con todo el problema que tuvieron después de la expatriación, y, bueno, todo el problema que tuvo Mel Celaya. Hoy está la OEA en Lima y se está pidiendo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insul, se está pidiendo la reinserción de Honduras, pero trayendo de regreso como ciudadano común y sin problemas legales a Mel Celaya. ¿Qué dice usted? Bueno, nosotros tenemos y hemos dado lo que hemos podido en ese campo. Hemos reiterado nosotros que el expresidente Celaya puede regresar cuando él quiere. Él es un hondureño, no vamos a hacerle su ingreso a Honduras. Entonces, lo único que nosotros no podemos resolver, porque eso ya es un tema muy hondureño, todo funcionario, independientemente de su rango, si es requerido, tiene que responder ante la ley. Lo que hemos garantizado es que sea tratado de acuerdo a lo que es su dignidad de expresidente y que se le pueda escuchar en libertad, como está haciendo con los funcionarios de su gobierno. Lo que no podemos hacer, si hay alguna inquietud legal, no podemos borrarla nosotros, porque ese es un tema que corresponde al primer judicial en primer lugar y en segundo lugar en Honduras, no hay inmunidad para nadie. Ok, entonces usted sí lo presentaría con todos los cargos que ella tiene a la justicia hondureña, ¿cómo se espera? Lo que se hace es lo que ha pasado con los funcionarios de su gobierno. Han llegado a Honduras y están siendo escuchados en libertad. Lo que usted no puede evitar en Honduras es que la persona tenga que comparecer al tribunal si es requerido, eso no hay forma de evitarlo. Entonces, si de esto depende la reinserción, como dice el secretario general de la OEA de Honduras, entonces Honduras no regresará a la OEA. Nosotros dimos una amnistía y hemos hecho todo lo que hemos podido, incluso hemos ofrecido a traerlo a Dominicana y a entrar con él. Sí, lo ha hecho varias veces ya. O sea, nosotros hemos dado todo lo que hemos podido, lo que no podemos hacer para nadie es ninguna ley especial que blinde a nadie, porque en Honduras no hay inmunidad, lamentablemente. Cuando estuvo en España hace poco para la Cumbre Europea, usted retrasó su viaje para que supuestamente pudiera ir el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías y Correa. Sin embargo, de todos modos usted retrasó y ellos no fueron. Bueno, lo que pasa es que ellos decían que si iba el presidente de Honduras no iban a estar en la Cumbre. Y yo le digo, fuimos invitados por la presidencia de la Unión Europea, el presidente de España, don Rodríguez Zapatero, y nos dijimos, señor presidente, no queremos ser ningún obstáculo, que se genere ningún clima en la Cumbre, que no sea conveniente a lo que es lo que debe ser una Cumbre, donde va a haber mucha cordialidad, mucha confraternidad, y no queremos nosotros ser pues ningún problema para España, de manera que declinamos la invitación que usted nos ha hecho, y estaremos presentes en lo que es la firma del Tratado de Unión Europea en Centroamérica. Lo felicito por esa decisión, aunque finalmente no fueron ellos. ¿Qué piensas sobre la situación en Cuba de los derechos humanos? José Miguel Insúzio también dijo hoy que si se reinsertara Honduras, se podría trabajar más cerca el problema de los derechos humanos en ese país. Bueno, yo creo que hay cosas que son importantes, y uno, yo le digo sinceramente, para nosotros estamos ahí en medio, asumo yo, que hay algún problema geopolítico, aunque no tiene nada que ver con lo que es la legitimidad de las elecciones, porque a veces les olvida de que la misma OEA patrocinó lo que es el Acuerdo San José-Tegucigalpa, en la cual tanto la parte de Celaya como la parte de Micheletti se comprometieron ambos, en primer lugar, aceptar la decisión del Congreso el 4 de diciembre, en el sentido si Celaya regresaba o no regresaba. 111 diputados votaron en contra de que Celaya regresase, 14 votaron a favor de que regresase, y 3 no votaron o no fueron. Esa fue la decisión del Congreso. Y aparte de eso, también, lo que los dos se comprometieron a respetar el resultado de las elecciones, más bien a promover el proceso que estaba en curso, porque el proceso no se deriva de la crisis. El proceso electoral de Honduras comenzó en el 2008, que es cuando empiezan las elecciones primarias a programarse, y el que maneja el proceso no es ningún poder del Estado, sino que es un tribunal independiente, que es el Tribunal Supremo. Celaya dice que el gran triunfaró en las elecciones donde usted salió electo, fue el ausentismo. ¿Cómo él habla? Él habla y habla, y creo que lo peor que uno puede hacer es seguir todas las tonteras que dicen. ¿Qué piensa de la situación de los derechos humanos en Cuba? Yo creo que todos debemos de estar muy abiertos, y creo que igual que lo hacemos los demás países, todos los países deben de abrir sus puertas para que se revise lo que son los derechos humanos. Muchas gracias, lo espera, muchas gracias. Y seguimos enseguida con el programa de hoy. Ha sido el presidente honorable de la República de Honduras, Porfirio Lobo. Y seguimos enseguida después de esto.